Música Hoy trabajamos en el libro de socio emocional en la página 18 y 19 en el tema tomo decisiones en diferentes lugares. Música Después trabajamos en la guía santillana en el tema clasificación de triángulos en la página 60 y 61. Música Luego trabajamos en la guía santillana en la página 87 en donde los niños recordaron el proceso de la digestión. Seguidamente trabajamos en la página 88 hablando del tema el sistema circulatorio. Realizamos esta página y luego realizamos la página 89 de la guía santillana. Música Como tarea de la casa van a realizar una maqueta del sistema digestivo y lo van a entregar el día lunes. Les mandaré en el grupo de whatsapp el video de cómo van a hacer su maqueta del sistema digestivo. En el libro desafíos matemáticos van a realizar la página 48, 49 y 50. Música 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 Música